Con la participación de las selecciones chihuahuense, duranguense, hidrocálida y zacatecana, tuvo lugar sobre el gimnasio Marcelino González la etapa regional de la segunda copa Telcel de Taekwondo. Bueno mira, en todo el país estamos celebrando la segunda copa Telmex de Taekwondo. Nosotros en la federación tenemos dividido al país en ocho regiones y ahora le correspondió a la región de Zacatecas, en donde estamos contando con la participación de las selecciones de Chihuahua, Aguascalientes, Durango y Zacatecas. Es importante manifestar que cada uno de estos estados viene de hacer su selectivo estatal y por tal razón nos encontramos con lo mejor de esos estados. Una nutrida participación como ustedes ya la vieron, un gran nivel técnico deportivo el que estamos viendo en estos momentos. Ricardo Argudín, gerente general de la Federación Mexicana de Taekwondo, habló del desarrollo de esta disciplina en el país. Ustedes son testigos de la emoción que es de nuestro deporte, la técnica que manejan los deportistas, ya no hay una gran hegemonía como lo había antes, hace muchos años donde se presentaba ejemplos del Distrito Federal o el estado de Jalisco o Nuevo León y arrasaban. Ahora no, ahora ustedes se fijan en la Olimpiada Nacional, el medallero está, las medallas están distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana y eso qué quiere decir, que nuestro deporte está creciendo y es lo que nos importa, que crezca en todos lados y que no nada más se quede en un solo estado. Obviamente, pues habrá estados que sobresalgan sobre otros, pero ya hasta estados como pequeños, estados que nunca se habían imaginado, o sea, se estaban imaginando ganar alguna medalla, pues ya se metieron al medallero, entonces eso es muy, muy, muy importante. Para B15 Deportes, Julio César Lara.